Chiquillos, aquí estamos con el gran carto reconocido ilustrador chileno muy recordado por su trabajo en Kiki Bananas, los recordados portadas de los cuadernos Colón y por supuesto el tremendo álbum Galería del Terror ¿Cómo estás, Buster? Muy bien, aquí embosado, soy yo, pues me quiero Bien, bien, compadre, feliz acá, pues voy a estar en Aguacero Muy entretenido, muy bonito todo, la gente increíble Paisaje impresionante, la comida rica, la cerveza A mí me encantó Valdivia, yo no había venido nunca Tampoco, es maravilloso ¿Primera vez también acá? Sí, había venido muy niño, muy chiquitito Pero ahora sí me voy a acordar Igualmente, oye, cuéntame un poquito, según tu percepción La escena actual del cómic chileno, digamos, en general ¿Recibe el apoyo y el espacio que merece esta forma artística? No ¿Un rotundo, no? Siguiente pregunta No, pues para nada, estamos más votados O sea, de hecho, conversar con los organizadores es una cuestión que me da mucha lata De que, siendo acá todo muy bonito, se ha organizado bien todo Da la gente de Pro Chile que se agradece Pero no veo ni un maldito representante del Ministerio de la Cultura Claro, sería importante ¿Cachai? O sea, pues nos ven como industria O sea, como de venta de... Como quien vende queso, vende revista ¿Entendido? O sea, estos mismos señores podrían estar en el Festival de la Leche o en el Festival de Por Otro ¿Entendido? Exacto Pero acá es un festival que se supone que es cultura O sea, estamos... Acá hay gente que está diciendo cosas súper importantes Como el Comité Malcom que habla de la tragedia de... De esta cuestión de que tuvieron que hacer un canal a pala acá en Valdivia Ajá, que parte de la historia, que está dibujado increíble El lanzamiento de Jade, que está con su nuevo... Su nuevo álbum Hay propuestas Hay historias, hay cuestiones entretenidas, hay cosas que contar Entonces eso es cultura Yo no sé si a alguien le conviene que no haya cultura Probablemente a alguien le convendrá Yo creo, ¿eh? Oiga, y... Bueno, desde esa perspectiva ¿Qué consejo podríamos darle a las personas que les gustaría iniciarse en este mundo? Ah, que lo hagan O sea, que lo hagan, no más de una, si está puesto en tu sabía O sea, es por ganas, es por pasiones, porque es nuestro vicio, es nuestra vida O sea, o sea, yo dibujo, me estás viendo, o sea, yo dibujo todo el rato Porque quiero hacerlo, no porque me obliguen ni que me estén pagando ni que nada Ajá Y es una pasión, y esa pasión hay que... Las pasiones no hay que abandonarlas, creo yo Excelente En la vida ¿Algún proyecto interesante de sus manos a futuro? Bueno, lo que estoy haciendo ahora en la Galería del Terror Que fue el álbum que hicimos en los 90 Y estoy haciendo una nueva versión ¿Nueva versión de Galería del Terror, cabrón? Que la pueden ver en mi Instagram, que es un poco complicado Lo vamos a poner en pantalla Carto.Claudio-Romero Excelente En Instagram Y mira, aquí ando por favor, ando por favor, lo original Oh, a verlo Carazo El tesoro Estos son los originales, este es el hombre mosca Tremendo ¿Se acuerdan de la película, no? Sí Está chupando al gato Este es la FIURA Este es la FIURA Una bruja clásica de Chiloé que se le alargaba los dedos Y por favor Pero, ¿la FIURA no aparecía en el álbum clásico? No, no, de hecho hay muchos monos de estos Que son nuevos Lo que pasa es que en los 90 no habían tantos monos de rostos Estaba recién saliendo Freddy Krueger Claro ¿Caché? Entonces ¿Alguien es? El chupacabra Está chupando una cabra Está chupando literalmente Está chupando una cabra, güey Oye, el culebrón me falta, lo voy a dibujar después Gracias Esa es la condenada Que es otra bruja de Chiloé Que era una señora de una vida muy licenciosa Y por eso la condenaron Y ahora es un alma en pena Que persigue con malas intenciones A los señores que se pierden en los bosques ¡Guau! Y tan grande es su deseo esta señora De que tuvo una hija con el mismo trauco O sea, es recaliente la vieja No, la cagó No, y es peor Porque la hija de ella es la FIURA La que te mostré ¡Ah, perfecto! Y es hija del trauco y ella Y sin embargo el trauco La toma como señora la FIURA ¡Pero qué bonita familia! No, es que nada menos del trauco Una para ella ¿Recuerdan algún partido político? Se casan entre primos Una cosa así, ¿no? Este es el Imbunche Claro, este es como un esbirro de los brujos Que custodia las reuniones de hechicería Exacto Que huida la cueva Andas en el Aquilarre ¡Ah, perfecto! Era una huevita que se la robaban y la deformaban ¡Claro! Así es siniestro Ah, ahí tiene una pata en el hombro Le pasían la pata en el hombro Y le dorlar la cabeza para atrás ¡Perfecto! Entonces andas saltando en una pata nomás ¡Claro es el Imbunche! ¡Claro es el Imbunche! ¡Claro es el Imbunche! ¿Te aparece esta bestia con un cabeza de toro que te quiere comer? Tres metros de burro músculo Y no, no, no sigamos describiendo Ese otro es una película famosa, ¿no? También El Urolochi El hombre pálido Esa es la arpía De la mitología griega Las sirenas que normalmente se ponen tan buenas En realidad son súper malas Porque se ahogan a los marinos Que entran a los marinos con una belleza falsa Viene en la cara ese pobre marino Lo dice todo Exacto Sí, pues imagínate Hasta el pescado prende algo Partir de eso y terminar ahí en eso Imagínate O cuando prende la luz de la disco No hay ninguna alusión a ninguna ex Los centauros Fauno persiguiendo ninfas, por supuesto Sí, lo ves Polifemo Polifemo es el rey El ojo sagrado ha vuelto a nacer Como dice la canción de Dorso Ah, mira, se me había olvidado El hombre rata Que esta es la nueva versión Aquí tiene elementos nuevos Como el racumín Champú para ratas Y ahí está Fiscales Gran referencia Que también aparece en el original Galería del Terror Los políticos muertos Sí, pues de hecho Los fiscales tenían esta lámina En la billetera Todo Así tengo entendido El gigante de las hechuelas Federico Kruger Jason Borges Jason Mike Myers Está cortando una teta Oh, fue destetada Destetada Qué tremendo Sí, pues es malo La bendición Chucky El verdadero Chucky No el que está en la moneda Ahí está en favorito Leatherface Leatherface La monja Ah, está Todo esto Tiene un fondo Después lo van a ver En muchos medios Porque En Instagram Está con Claro Esta tiene un vitral Detrás Maravilloso Bigfoot Qué bonito Debajo Ahí con el telaje ¿Anabelle? No es Piñera Es Anabelle Es que era un aire Piñera Tiene un aire Piñera Y el personaje más siniestro Que es Dios El mismísimo El que más ha matado personas De la Biblia El que más ha matado personas Ha hecho inundaciones El peor de los monstruos Convirtió en minas En sal Porque no quisieron Hacerle caso Escribió un libro Que no tienen No, no lo escribió Pero bueno Mandó a escribirlo No Es el personaje más siniestro De ficción que existe Concuerdo Y nada Mira, aquí hay un proceso Que todavía no se ha hecho Ese va a ser el Científico loco Entonces Si se alcanza a notar Aquí estaría el matraz El boceto de la mano Claro Y el ratoncito Se va a convertir en este monstruo ¿Cachai? Ahí está la secuencia Ahí lo estoy haciendo Después tendría que venir la cara De honor ver esto Eso cabros Master Muchas gracias Ahí vamos a estar compartiendo Por sus redes también El blog Para que le echen vistazo Super La raja Te lo agradezco mucho La nota Y éxito Nos vemos La verdad Estoy muy impresionado Por todo esto Muy bonito todo el festival Increíble Todo La verdad Increíble O sea, gracias a todos Lo primero que tengo que hacer Agradecerle a todos Y lo otro Va a ser una pregunta A todos mis colegas Fanáticos del cómic ¿Por qué hacemos cómic? ¿Por qué lo hacemos cabros? Para mí el cómic Es arte Arte, arte Porque es el arte Más completo que yo he conocido Más completo que la pintura Más completo que la escultura Para mí justo Porque tienes literatura Tienes imagen Tienes esas dos cosas Que tienen que interactuar juntos Y además tienes una secuencia Que podría ser cinematográfica O sea, realmente Nos gustó súper compleja No es hacer monito Sobre una hoja Que va allá y para acá Es un arte Es una cuestión Es un oficio súper complicado Estamos 24 horas al día Pegados en el tablero O en el computador Haciendo monito Por un amor Que es más grande Que el mismo amor En cuanto yo De verdad O sea, una cuestión Que la queremos mucho Mucho, mucho, mucho Que somos apasionados A ponchos Digamos, nuestra vida Ha sido Ser cómic también Ser un personaje Que también Que fome Que fome ser No ser persona Que para mí Por lo menos Encuentro que es vital eso Rescatemos el arte De que veamos esto Más que una industria De vender revistas O vender merchandising O vender cositas Que, cabrón ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué vamos a decir? ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Con qué fuerza queremos decirlo? Porfa O sea, se los pido Por favor Nos cuidemos eso Viva el arte Viva el cómic Y viva los ganadores Que están muy buenos Cabrón Me sorprendió El nivel de ustedes Eso Grande carto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!